Miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted, en defensa de los consumidores. Los altos precios en los perecederos como la cebolla, papa y zanahoria se debe a la poca producción y poca importación. Esta situación, en los 40 años que tengo, jamás en la historia había visto estos precios. Es histórico, le digo que va a ser récord. Esto vino a causar realmente que la producción de muchos productos como la papa, el tomate, la zanahoria, el lachitoma, estén caros porque no hay agua para producir en el campo. El nacional de nosotros el día de hoy estuvo a 22, a 2.200, a 2.400 la cebolla. Ya hizo hoy a poquitos importados de Honduras que ya están a 2.400, a 2.500, pero realmente está bastante cara y lo que está entrando es muy poco. La falta de agua en las zonas de producción es un factor determinante para que exista baja calidad y hasta escasez del producto. Aquí no hay papa en Nicaragua, hablemoslo claro. No hay agua con que regues y entonces aquí no vamos a comer, no le dan exportación creo yo de la papa, a ver ustedes. Porque necesitamos, ellos necesitan exportación pues porque para ser exactos, a ese paso que vamos, vamos a morir porque ahí no hay entrada de papa de otro país. ¿Incluye el cambio climático en todo? Ah claro, y hasta secando los ríos, la mayoría de los ríos, mira la cebolla como va, y ahí si no tenés agua, ¿con qué vas a sembrar? Aparte de la papa, la zanahoria. La zanahoria, es que todo lo que es leumbre, todo lo que hay a raíz en el suelo, se está dando eso, que no hay agua madre, no hay agua. Este lunes, productores, vendedores y representantes del gobierno se reunieron para buscar una alternativa y evitar que los precios continúen subiendo, porque al final consumir este precedero se convertiría en un lujo. Dora González, Acción 10. Bueno y vamos a estar hablando de este tema con nuestro especialista y sobre todo nuestro gran amigo Rubén Arriola, él es del Centro Jurídico de Ayuda Social al Consumidor. Vamos a estar hablando sobre el incremento en algunos momentos hasta especulación en algunos productos perecederos. ¿Qué tanto se especulan los perecederos? Ya le diremos a ustedes también cómo no caer en esta especulación. Bienvenido. Rubén, ¿qué es lo que nos acompañe en esta mañana? Buenos días, Odelí Vargas. Contanos. Bueno, uno de los principales problemas que hemos tenido en esta semana, que después de las fiestas de Navidad, después de ahora la cuestión de los niños que entraron a clase y los adolescentes, de pronto se ha dado un incremento en los perecederos. Y esto perjudica el bolsillo de los consumidores porque vos haces un presupuesto en base a lo que tú ganas y de pronto mirás que se subieron, especialmente la cebolla. La cebolla actualmente cuesta entre 25 a 30 córdoba, máximo hasta 32 córdoba libre de cebolla. Imagínate. El tomate anda alrededor de que, todavía no lo venden por libra, pero la bolsa de tomate la más barata la puedes hallar en 20 córdoba. Y dependiendo de la cantidad de tomate que tienen actualmente, hasta entre 30 córdoba el balde de tomate. Y antes la cebolla que era más accesible, que era aquella de tallos. Es correcto. Inclusive la cebolla pequeñita, yo tuve una experiencia el domingo con mi señora, anduvimos comprando y miramos que la cebolla chiquitita, la nacional, la docena, 20 pesos. Sí, la de tallos. Y la de tallos. Y uno se asombra porque dice, y ay, ¿por qué subió tanto? Muchos alegan productores, inclusive los comerciantes, porque la falta de producción, falta de lluvia, hizo que se incrementara este producto. No solo la zanahoria, también la papa, ha subido la zanahoria, la remolacha. Todos los cifricos han ido subiendo sustancialmente y esto perjudica a los consumidores. ¿Qué significa? Que hay que hacerse un mayor presupuesto, hay que cotizar mejores precios y no caer de primeras a primeras al primer vendedor que nos oferta. Pero esto también se debe a que el MIFIC debe tomar cartas en el asunto. ¿En qué? El MIFIC debe buscar cómo importar productos para bajar los costos en el mercado nacional. Fíjate que me hacen una consulta aquí. ¿Quién regula los precios en el mercado y quién regula los precios en los superes? Porque tienen igual, siempre en los superes, me dicen por acá, están teniendo los precios siempre más altos. ¿Quién regula eso? En este caso sería el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio. El MIFIC es el encargado por venir a la dirección de protección de las personas consumidoras y usuarias que tiene su director, ¿no? Que está en ese momento. Nosotros estamos haciendo un estudio en el terreno porque estamos visitando los mercados y queremos ver verdaderamente por qué subió este producto perecedero, ya que nos perjudiquen a todos los nicaragüenses. Otra institución que debe tomar cartas en el asunto, porque esto puede caer en el cartel del acaparamiento, es el Instituto Procompetencia. Pero siempre el Instituto Procompetencia se declara incompetente para conocer de estos acontecimientos que nos perjudican. En la Ley 601 del Instituto Procompetencia, en el artículo 14, se dice de que ellos por oficio pueden conocer de estos casos o por denuncia. En el inciso B del artículo 14, nosotros esperamos que tanto el Instituto Procompetencia como el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio del MIFIC tomen cartas en el asunto porque son los entes actualizados para regular y velar por el bolsillo de los consumidores y usuarios de este país. ¿De casualidad ustedes tienen alguna lista o un aproximado de cuánto podemos nosotros costizar el balde? Porque ahora es por balde, por cajillas, ¿verdad? Por libras. Supuestamente se decía que el próximo año... Sí, ya en kilogramos. Pero todavía estamos por balde. Por libras o por kilogramos. Sí. Pero aún los comerciantes no se han podido acoplar. En algunas pulperías se da por libras. Sí. Pero la mayoría aún maneja el balde. El balde vale 30 córdobas. La bolsa de 12 tomates o 6 tomates vale 20 córdobas. Ok. Por decirte algo. La cebolla que siempre se ha vendido por libras redondea, reitero, entre los 25 a los 30, máximo los 32 córdobas. Igual la docena de zanahoria vale hasta 20, 22 córdobas. Y antes no estaba en ese precio. Los que estaban en precio entre 12 y 15, pero subieron abruptamente y la unidad de repollo, actualmente en el mercado oriental, que es el mayor centro comercial popular que tenemos en la ciudad capital, la unidad de repollo casi cuesta ya casi 40 pesos. Y eso no es correcto. Pero casi anda similar en el mayoreo, porque en el mayoreo normalmente se compra la fruta y la verdura. Muchos aducen, te reitero, que la falta de escasez de lluvia. Así es. Pero en este asunto hay que tomar carta, reitero, el MIFIC y el Instituto Pro Competencia para investigar si hay acaparamiento ilícito de estos productos que nos perjudican y son penados por las leyes civiles nicaragüenses y la ley 842 de defensa y protección de los consumidores. Pero miramos que estas instituciones ponen oídos sordos a esta situación. ¿Qué recomendaciones? Estamos manos arriba a los nicaragüenses con estas instituciones. ¿Qué recomendaciones para nosotros como consumidores? ¿Qué debemos hacer? Cotizar, uno de los principales, reitero, no irse de prima a primera, de primera ofertante. Si uno es más caro o más barato, uno es que debe evaluar eso en ese momento y hacerse una lista de lo más necesario que vaya a utilizar o buscar suplementos también de esa manera. ¿Cómo denunciar? A veces nosotros hemos dicho acá a través de Acciones de la Mañana, denuncie, denuncie, pero es el mercado y hay libre, hay un cierto demanda, ¿verdad? Que es lo que nos dicen, digamos, las instituciones encargadas de regular esto, que hay un libre mercado. Pero el libre mercado no significa que te van a explotar tu bolsillo para otros hacerse ricos, unos cuantos. Entonces, la mejor manera es ir a la Dirección de Protección de Defensa del Consumidor que está detrás de Metro Centro y poner la denuncia con el número del tramo o que con disimulo le pueda preguntar el nombre del dueño del tramo y el número del tramo porque ellos tienen una matrícula que les otorga con mema, respectivamente. O si no, nos pueden llamar a nosotros al 2268-4198 o al correo ayudalconsumidor.com. Ahorita estamos en una temporada de Semana Santa, ya casi nosotros nos estamos yendo, ¿verdad? Porque el tiempo es bastante corto, pero ¿cuáles son las recomendaciones en esta temporada de Semana Santa donde algunos productos se incrementan, ¿verdad? Por la temporada, por la misma especulación, porque dicen que no hay suficiente abastecimiento de ese producto como el queso, bueno, los lácteos prácticamente. El pescado, la carne de pescado se incrementa. ¿Cómo podemos hacer nosotros para evitar? Para evitar estos abusos que cometen los comerciantes, es cierto, ellos tienen derecho a ganar, pero lo justo y lo real. Ritero que hay que fiarse bien en los precios, no dejarse ir por los primeros precios que te dan, sino cotizar, porque de algunos deben vender más baratos que el otro, con tal de deshacerse de su producto. Y con respecto al queso, que hoy es miércoles de ceniza, para todos los cristianos. La sopita de queso rica, ¿verdad? La sopita de queso, ¿verdad? El queso siempre para esta temporada incrementa. Pero siempre hay que cotizar bien los precios del queso y que ese queso verdaderamente sea queso, porque también se ha dado un problema, que el queso que en algunas ocasiones te están vendiendo no está bien fermentado y no está bien preparado con condiciones óptimas para el combustible de las personas. Cómo no, muchísimas gracias entonces Rubén Arribola por esa importante información. La idea siempre a nosotros como consumidores, que no nos dé pena y andemos con la lista y nosotros caminemos y caminemos y consultemos los precios, coticemos precios, vamos a un mercado a otro. Hay mercados que hay productos accesibles, hay otros que no son tan accesibles y podemos hacerlo. A veces es la calidad o la cantidad de lo que compramos, la cantidad de gasolina que nosotros invertimos para ir a otro lugar, pero todo eso tenemos que valorarlo, ¿verdad? O el pasaje de las famosas tucas. Hacer cuentas. Incluso, también puede cotizar en un supermercado, no me parece el tal X supermercado, me voy al otro. Me voy al otro. Y el producto, podemos cotizarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Rubén. Y vamos de inmediato a una pausa, pero antes queremos hacer un breve saludito muy especial a algunos cumpleañeros. Ella es Carolina Alemán, ahí lo tenemos acá en pantalla en el estudio. Saludos muy especiales de parte de toda la familia que le quiere muchísimo y sobre todo pues porque está de cumpleaños el día de hoy. Felicitaciones, ¿verdad? De la familia, de parte de todos sus amigos. Ahí la estamos viendo en pantalla, Carolina Alemán. Ahí está doña Carolina, que Dios la guarde, la proteja, ¿verdad? Y la guíe en todo momento. Otro de los cumpleañeros que está con nosotros también el día de hoy es Javier Toruño. Le saluda a toda su familia, a su esposa, a toda la gente que le quiere muchísimo y también que le desea lo mejor en su cumpleaños. Saludos muy especiales para ellos y saludos porque hoy están viendo, dicen todos sus familiares, el noticiero Acción 10 en la mañana. Vamos de inmediato a una brevísima pausa comercial, pero ya regresamos. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate. Orienta. Denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted. En defensa de los consumidores. Adiós.